Bueno, muy bien, así estamos ya dando inicio a nuestra edición de hoy de Dinámica Informativa. Estamos con visitas acá en el piso. Estamos con Enrique Delgado, que es el jefe de la delegación San Juan de Migraciones. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Omar. Bueno, acá un poco trayendo la información de toda la gestión que hace Migraciones en San Juan y lo que hace la Dirección Nacional de Migraciones en la República Argentina. Bueno, Enrique, nos parece muy importante que la gente se inteligencia un poco más de todo esto. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el trabajo específico de la delegación aquí de Migraciones en la provincia? Bien, la delegación de San Juan pertenece, tiene la competencia de la Dirección Nacional de Migraciones, la ejerce en la provincia de San Juan, pero es un ente nacional. Y bueno, como la competencia está establecida en la ley 25.871, y los cuatro ejes importantes son el control de ingresos y egresos de toda persona que ingresa al país o sale del país, es el tema, el otorgamiento de las residencias, el control de permanencia de los extranjeros que pasan por migraciones a obtener, a tramitar su residencia, y las expulsiones. Eso es hoy específicamente los ejes de migraciones. Bien, perfecto. Bueno, ¿y cómo está en ese sentido la provincia? Sabemos que somos un país que ha sido receptor históricamente de inmigrantes, y nuestra provincia, por supuesto, también, ¿no? Tenemos un crisol de razas dentro de la provincia, gente de todo el mundo prácticamente que se ha radicado acá. ¿Esa tendencia sigue, se mantiene? ¿Cómo está actualmente? Argentina sigue en ese estándar de país hospitalario. Claro. Entonces, en toda la región creo que es el país más hospitalario, lo ha demostrado con este incremento, con esta novedad del flujo migratorio venezolano. Bueno, hoy día varios países de la región como Chile, como Bolivia, como Perú, están un poco analizando a través de limitaciones el ingreso de venezolanos a su país. Argentina sigue siendo un país abierto y generoso. Hoy día esa apertura y generosidad también va acompañada con el tema de que sea ordenada, regular y segura. Es decir, que aquel extranjero que hoy día no cumple esos requisitos de venir a este país a darle un aporte positivo, también migraciones, y si está en conflicto con la ley, migraciones inmediatamente lo expulsa el país. Ah, está bien. Bueno, históricamente, ¿de qué países hemos sido los mayores receptores acá? Vamos a hablarlo en forma general, primero a nivel país y después en San Juan. Históricamente el ranking siempre lo ocupó los paraguayos, o sea, las personas de nacionalidad paraguaya ocupaban el primer ranking, segundo las personas de nacionalidad boliviana y luego peruanos y colombianos. Hoy día a nivel país ese ranking se ha modificado, se ha modificado porque el primer lugar hoy lo ocupan los venezolanos. Inmediatamente seguido los paraguay y después Bolivia y después Perú y Colombia, y después el resto ahí todo parejito. En San Juan, históricamente, el ranking siempre fue por bolivianos, personas de nacionalidad boliviana y personas de nacionalidad chilena, en segundo lugar. Hoy día estamos las personas de nacionalidad boliviana, sí, no ocupan el primer lugar, pero muy cerquita también las personas de nacionalidad venezolana. O sea que se ha producido un incremento de venezolanos en nuestra provincia, ¿no? En nuestra provincia, como se ha dado también en el país, en el país ya ocupan el primer lugar. Ya llevamos, en el primer trimestre del 2019, en la Argentina ya han tramitado su erradicación 40.000 venezolanos. 40.000 venezolanos. El año pasado fueron 70.000 en todo el año, hoy ya lleva 40.000 venezolanos. O sea, tenemos un promedio importante por día de personas de nacionalidad venezolana. Esto ha llevado a que desde el 2016, 2017, Migraciones haya establecido como un eje de gestión importante lo que se llama la reorientación del flujo migratorio. ¿Qué significa esto? Bueno, dado que uno ve la estadística y ve a dónde se radican los extranjeros que vienen a nuestro país y todo va, está pasando con los venezolanos, todo va a la capital federal y al primero y al segundo cordón de Buenos Aires. Entonces, es muchísimo, el 83% va al sector y el resto va al resto del país. Entonces, a través de esta política de reorientación de flujos migratorios, la Dirección Nacional de Migraciones, con sus delegaciones, trabaja en forma coordinada a través de la cooperación con los municipios y las provincias, los gobiernos municipales y los gobiernos provinciales, para recabar la información de la necesidad de mano de obra, sea especializada y no especializada. Y aquellos cargos que estén pendientes de cubrir porque al argentino, o en este caso al sanjuanino, no lo cubre. Se ha dado acá en San Juan con el tema de médicos. Hay cargos que han llamado a concurso a la provincia para cubrir y los médicos de San Juan y del país no se han presentado. Entonces, esos cargos han quedado vacantes. A través de un convenio de población entre la Dirección Nacional de Migraciones y la provincia de San Juan, se está estableciendo pasarle toda la base de datos de los médicos que con esa especialidad puedan venir acá a San Juan a trabajar a cubrir esos cargos vacantes que no son cubiertos por argentinos. Por ejemplo, seguramente en los lugares más alejados, los departamentos más alejados, ¿no? Y se da, se da en los departamentos alejados y también se da en especialidades de acá en el Hospital Rawson, que no hay especialista. Y los que hay salen, se van a otra provincia o fuera del país. Entonces, en esos cargos que no son ocupados, bueno, en migraciones pasan la información con estos... ¿Por qué? ¿Por qué hablo de venezolanos? Porque el flujo migratorio importante de venezolanos que se trata en toda la región y son, la mayoría son profesionales. Sí, me daba una estadística, me decía usted, de cada 13 venezolanos, dos son universitarios. Exactamente, dos con títulos universitarios y capacitados. Ingenieros, médicos, abogados y otras especialidades. ¿Se puede decir entonces, Enrique, que los venezolanos que llegan a la provincia de San Juan prácticamente encuentran trabajo o tienen las posibilidades de conseguir rápidamente entonces? La realidad está demostrando que los ciudadanos venezolanos que llegan a San Juan, no les es fácil insertarse laboralmente, pero consiguen insertarse laboralmente. Hay casos donde consiguen trabajo en su especialidad y hay casos donde no consiguen y ha pasado también que han tenido que, como se llama, disminuir el currículum para calificar para un trabajo menor. Entonces uno les pregunta por qué van a un trabajo menor y ellos hoy día con esta crisis que hay en Venezuela, ellos dicen, hoy en nuestro presente, para un venezolano un trabajo es una esperanza. Seguro, seguro. Entonces ahí es un comienzo. Es un comienzo porque hemos empezado de cero, hemos empezado de nuevo. Tuvimos que dejar todo en Venezuela, la profesión, la casa, el auto, hasta la familia, porque vienen acá, ellos se ubican y luego traen a su familia, la mayoría, ¿no? Y bueno, entonces eso está pasando. O sea, se están organizando migraciones con los gobiernos provinciales, estamos trabajando en la Dirección Nacional de Migraciones, que hace trabajar con los organismos públicos, por ejemplo, el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud, para un poco revalidar rápidamente los títulos de estos profesionales venezolanos. Claro, revalidar para que puedan... Para que puedan ejercer la profesión en lo que están capacitados. Entonces salud y educación serían los lugares en donde ya hay convenios y en donde se pueden insertar laboralmente, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, y en el caso de la educación, no sé cómo será en salud, pero en el caso de la educación, los lugares alejados les conviene más económicamente, por radio, hay un sueldo distinto. Exactamente. Eso es lo que... Por eso es importante estos convenios de población que se hace con la provincia. Las provincias están firmando con la Dirección Nacional de Migraciones porque a través de este convenio se trabaja y se obtiene la necesidad. Obtenida la necesidad, Migraciones va a dar el recurso humano. Está bien. Y bueno, y después que vaya, concurse, cumple los requisitos y se califica, obtiene el cargo. Bien. Me decía, generalmente lo que ocurre con los inmigrantes, primero viene solo. Viene, supongamos, el jefe de familia solo. Una vez que consigue ubicarse, acomodarse, consigue trabajo, trata de que llegue el núcleo familiar también, ¿no? Está pasando, pasa que este éxodo empezó en el 2017. La declaración ha sido ahora. El 2017, el 2018 y lo que va del 2019. ¿Qué está pasando? Imaginemos a Venezuela, ¿no? Por día a la frontera salen 50.000 venezolanos, por día. De los cuales 5.000, 7.000 venezolanos no vuelven porque de esos 50.000 salen a buscar recursos a Colombia. Salen a Colombia, a la frontera, y buscan su recurso. De esos 50.000 que salen, 7.000 no vuelven a Venezuela. Y salen a Colombia, y ahí salen a Ecuador, a Perú, Chile, Brasil, Argentina. Bueno, es mucha gente, es mucha gente. Por ejemplo, hoy Colombia tiene casi más de un millón de venezolanos. Ese millón de venezolanos les repercute en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de seguridad. Entonces es un número fuerte, un número importante. Imagínate un millón de venezolanos que va a salir a San Juan. Claro, claro. Es mucha gente. Exactamente. Entonces ya salió el primer grupo de venezolanos activos, jóvenes, que pueden insertarse fácilmente laboralmente. Bueno, ya están ubicados. Desde el 2017 ya están ubicados y ahora empiezan a atraer a la familia. Por eso que esto se va a seguir incrementando. Es decir, se calcula que para fin de año se va a llegar a 5 millones de venezolanos que han salido de su país. ¿Tenemos algunos números o estadísticas de los que han llegado a San Juan? ¿Cuántos hay aproximadamente ahora? En el 2016 pasaron por la delegación nuestra, se tramitaron 16 radicaciones. Luego en el 2017 se aumentó a 80. A 80. Fue un aumento importante. Por eso ahí se produjo un aumento fuerte. En el 2018 se duplicó a 160. Y hasta mayo del 2019 ya llevamos 70 trámites. O sea que esto va a seguir creciendo. La información que tenemos de la Organización Internacional de Migraciones y el acto comisionado de Naciones Unidas, que es la ACNUR, este fenómeno va a seguir. Porque realmente lo que está pasando en Venezuela hoy cada vez es más grave. Entonces cada vez expulsa más gente. ¿Y a nivel país cómo están las cifras? Y a nivel país ya llevamos en lo que va del primer trimestre hay 40.000 radicaciones venezolanas. En el primer trimestre. Y el año pasado en todo el año se hicieron 70.000. O sea que ya llevamos casi, ya hemos alcanzado más del 50% en tres meses. Y un dato más que te puedo... A nivel país, en los últimos tres años se han radicado 720.000 personas. Es decir, que con eso se consolida el estándar de país hospitalario que es la Argentina. El extranjero sigue eligiendo la Argentina. Y dentro de esos extranjeros que llegan a Argentina, ¿San Juan es uno de los lugares más, de los destinos más buscados? ¿O hay otros lugares que también tienen mucha demanda? El lugar más buscado es Capital Federal y el Conurbano. Luego Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan. Y ahora, dado este trabajo de reorientación del flujo migratorio, bueno, ya un poco, decimos, existe Neuquén, el famoso proyecto Vaca Muerta. Entonces ahí los ingenieros van al sur, o todo lo que es el tema de otras nacionalidades que trabajan la tierra, también están yendo al sur. Y también se está dando un flujo importante hacia el norte, lo que es alta, Jujuy. O sea, Migraciones está trabajando fuerte y en forma organizada y a través de la colaboración con los gobiernos provinciales y municipales para producir una orientación realmente eficaz del flujo migratorio. Hoy día, si vos tomás la superficie de la Argentina, tenés un promedio de 16 personas por kilómetro cuadrado, ¿no? Pero si vas a Lanús, tenés 10.000 personas en un kilómetro cuadrado. Es decir, que hay mucho territorio para que nos ubiquemos cómodamente. Claro, claro. Ahora, ¿qué detectan ustedes? ¿Por qué eligen San Juan, por ejemplo? El que elige venir acá. Y San Juan, por ejemplo, esto está relacionado con las características del extranjero, ¿no? Su cultura. Por ejemplo, decimos, hablamos de una persona de nacionalidad paraguaya. ¿Qué le aporta al país un nacional paraguayo? Y vos ves la construcción. Vos vas a Buenos Aires, vas a ver, acá hay poco paraguayo, acá hay poco, pero en Buenos Aires es importante el flujo. Entonces, ¿pero qué le aporta la construcción? ¿No? ¿Qué le aporta el nacional boliviano al país? Y le aporta todo lo que es el trabajo un poco más duro, lo que es el tema de la tierra, el tema de las plantaciones, el tema de los hornos de ladrillo acá en San Juan. Entonces, ese extranjero viene a San Juan. El nacional chileno, por el tema de la proximidad con la cordillera, las universidades acá, los estudiantes, los que vienen a hacer posgrado, el tema de que la educación nuestra es gratuita, entonces eso también convoca mucho al vecino país, a los ciudadanos chilenos, ¿no? Y bueno, hoy día Perú se está insertando también en la Argentina con el tema de todo lo que es la gastronomía. Entonces, ¿qué es la gastronomía? Dado que en el mundo la cocina peruana está muy de moda, bueno, en la Argentina vos ves dónde está trabajando un ciudadano peruano y muchos están trabajando en el tema gastronómico. Y el venezolano, que no está trabajando en su especialidad, en el título que trae, como el colombiano, y la mayoría en lo que es atención al público. Porque ellos son especiales para la atención de la gente. Entonces vos vas a ir a un bar, vas a ir a un local que tenga atención al público y seguro te vas a encontrar con un venezolano o un colombiano. Y vas a ver que la atención es distinta, es bastante agradable. Son más útiles para eso, digamos. Exactamente. Entonces va con la cultura de cada país. Claro. Ahora yo observo, a medida que usted me va contando, por ejemplo, las necesidades son distintas. Por ejemplo, un chileno no viene por necesidad tanto laboral, sino por cuestiones de aprovechar la educación, especializarse, ingeniería, bueno, que tenemos una facultad tan distinta al caso del venezolano que viene ya por una cuestión laboral, o sea, por otra necesidad. Exactamente. El mayor porcentaje de venezolanos en el país, como también de nacionalidad boliviana, como de nacionalidad peruaya, el primer porcentaje se da cuál es la motivación de estar en la Argentina, el tema laboral. El tema de buscar un trabajo para darle un mejor futuro a su familia. Claro. Y ahora, yendo con esa misma línea, usted lo marcaba hace un rato, el venezolano que salió es el que está medianamente, o está bien preparado, es un profesional prácticamente, los primeros que llegaron. O sea, no, digamos, mucha gente común que viene a buscar un oficio, alguna cosa, que se tienen que amoldar a las circunstancias y si no encuentran, como decía usted, el rubro, y bueno, y tienen que hacer otra cosa, lo hacen. Pero los que llegaron primero fueron profesionales, que vienen con un título. Exactamente. Vos lo has dicho, viene la mayoría, un gran porcentaje, vienen con un título, con una capacitación especial, ¿no? Claro. Profesional. Pero también se daba al principio, en el 2017 y parte del 2018, que la mayoría de los que llegaban de Venezuela venían por avión. Llegan por avión. Hoy están llegando ya en colectivo. Claro, no. O sea, ya está cambiando. Exacto. El primer flujo fuerte de venezolanos, la mayoría llegó por avión. O sea, tenían sus ahorros o vendieron lo que tenían. Ya sé, personas que tenían disponibilidad económica, juntaron sus ahorros y tomaron un avión y se vinieron a la Argentina. El venezolano que no tiene sus ahorros se cruza a Colombia. Claro, claro. O busca el país más cercano. El que llega a Chile, el que llega a Brasil, el que llega a la Argentina, bueno, llega en avión. Pero hoy ya se está dando que también en ese aumento importante que se ha dado en el corriente año, en esos 40.000 venezolanos que te dije en el primer trimestre, bueno, ya están llegando en colectivo y en otros medios. Digo, yo hago esta aclaración porque estamos en un momento de crisis también nosotros los argentinos, ¿no? Y están los que critican, los que comparan y dicen, pero mirá, todos los venezolanos que han venido están trabajando. Lo que quiero decir es que de acá los argentinos no quieren trabajar, los sanjuaninos no quieren trabajar y vienen otros de afuera y trabajan. Digo, hago esta aclaración porque son profesionales. Es el caso, por ejemplo, cuando tantas veces hemos tenido éxito actualmente argentinos que van a Europa y, bueno, y obviamente quiénes son los primeros que se van y son los científicos, los ingenieros los que van y consiguen trabajo más rápido. Al otro le cuesta mucho más, al que tiene que ir a pintar, al que tiene que ir a lavar en la copa, bueno, porque, digo, me imagino que debe ser lo mismo acá. Es lo mismo que se da con el argentino que migra a otro país. Se va con un título universitario o con una capacitación y va y califica y compite, y compite con el nacional de ese país donde va, Estados Unidos, Australia, Canadá, e ingresan y compiten, ganan un cargo y trabajan y desarrollan y hacen su futuro. Lo mismo pasa acá con todo el extranjero. Hoy hablamos del venezolano dado el número importante, pero ellos vienen acá y compiten con el sanjuanino, en Buenos Aires compiten con el porteño, en Córdoba con el cordobés, y ocupan lugares porque por ahí el del lugar no lo ocupa. Está la vacante, ellos van y se ponen a trabajar. Hoy día quizás, no creo que sea la necesidad, es el hombre. Ellos dicen hoy día, lo que te dije recién, un trabajo es una esperanza. Por más que trabaje en un trabajo que, yo estoy más calificado para ese trabajo. Claro, claro. Pero no importa, pero es un trabajo, es una esperanza. Y de ahí voy a empezar a construir. Bueno, vos, te doy otro ejemplo para que veas el aporte importante del extranjero al país. Este país se construyó con inmigrantes. Sí, totalmente. Si analizamos San Juan, vamos a Positos, por ejemplo. Vamos a Positos, vamos a ver al Callejón Chávez, que son todos nacionales bolivianos, la mayoría. El aporte que le hace Positos la comunidad boliviana es importantísima. Vos vas a las 5 de la mañana y ves un colectivo que pasa y son todos de nacionalidad boliviana que se unen al colectivo a trabajar la tierra. Sí, sí, sí. A trabajar con la plantación de papa, la cosecha, sí, sí. Entonces, esa posibilidad también la tenemos nosotros, de levantarnos temprano e ir a trabajar, e ir a competir por un trabajo con cualquier otro. O sea, hay varios mitos que un poco hay que profundizar y aclarar el tema. Por ejemplo, vienen los extranjeros a delinquir. No es así, ¿por qué? Porque se da, es cierto, viene extranjero, alguien en esa cantidad, pero si vemos el porcentaje, Servicio Penitenciario de San Juan, analicemos, y tenemos más de 1.600 internos, hay 7 extranjeros. Está. Sí, totalmente. A nivel país, a nivel país, tenemos el 4,5 de la población penal del país son extranjeros, el 4,5, o sea, no es un número importante. No, no. Lo mismo pasa con los estudiantes en las universidades, el porcentaje es ínfimo de los estudiantes extranjeros en el país. Sí. Entonces, atacamos siempre, atacamos cuando hay crisis, atacamos extranjeros. Pero si uno entra a analizar y ve los números, el problema pasa por otro lado. Sí, sí. Sí, justamente se adelantó a la otra pregunta que iba a hacerle, porque, bueno, la Ministra de Seguridad, por ejemplo, desde el Gobierno Nacional, se tomó esta decisión de que los extranjeros que delinquen, deportados y todo lo demás, y no es como si fueran todos los que vienen, fueron delincuentes, y no es así. El tema es que hoy día, por ejemplo, ¿qué pasaba del 2015 para atrás? Uno ve la estadística, no puede ser que del 2015 para atrás, 10 años para atrás, hubieron en la Argentina 2.200 expulsiones. 2015 a la fecha, ya llevamos 1.400 expulsiones. O sea que vamos a llegar casi, de acuerdo a la previsión que hay, con la cantidad de extranjeros que están detenidos en cárcel, que se está tramitando sus expulsiones, que ya están en la puerta, vamos a llegar a las 2.000 expulsiones a fin de año, lo que se hizo en 10 años para atrás, en el 2015. Es decir, ¿qué se hizo? Con el decreto 70 de Mauricio Macri, que se ordenó un procedimiento administrativo que favorecía al extranjero que estaba en conflicto con la ley. ¿Por qué? Porque salió una expulsión, presentaba un recurso, y ese recurso empezaba a dar vuelta, porque no había un régimen claro, un abogado interponía un recurso bien interpuesto, y bueno, y entraba en un laberinto, y esa persona podía estar 10 años hasta que se resolviera ese recurso, y seguimos teniendo una persona en conflicto con la ley penal extranjera, haciendo daño en la República. Eso pasaba. Hoy día eso no pasa. Se determina una expulsión, los plazos son de 3 y 5 días. En esos plazos, si presenta un recurso, se les contesta en 3 días. Y si la persona ve que se está infligiendo un derecho, tiene la vía judicial, va al contencioso administrativo, sale de la sede administrativa y le dice a un juez, mire, migración se está equivocando, y el juez tiene que resolver también en un tiempo corto. O sea, todos los plazos están determinados. Ordenemos, el extranjero que viene a trabajar, seamos petilarios. Y le demos los beneficios para que, o le generemos el ámbito para que se pueda desarrollar, que eso es redunda en el país. Y con aquel que se porta mal, hay que sacarlo al país. Y no, seguro, totalmente. Hablaba hace un ratito usted de trámites de erradicación, ¿eso qué significa? ¿Qué es lo que debe hacer un inmigrante cuando llega? ¿Qué trámites son? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Es ágil? ¿Es rápido? El primer, hoy día, el primer elemento de un extranjero cuando llega a la Argentina, es fundamental que ingrese por un paso regular. Entonces no es lo mismo ingresar por un paso regular que por un paso irregular. La persona que ingresa por un paso irregular a la Argentina, ya empezó mal. Sí, seguro. Ya empezó mal. Entonces, bueno, hoy día debe pasar, debe ingresar por un paso regular. Por eso debe ser regular la migración en Argentina. Ingresó al país, debe pasar por migraciones. Hoy día, hoy día, se ha evitado, se ha corregido lo que pasaba hasta septiembre del 2018. ¿Qué pasaba? Que llegaba un extranjero, Buenos Aires más que nada, pedía un turno para comenzar su trámite de erradicación y tenía un año. Entonces el mismo sistema lo ponía irregular durante un año, porque esa persona estaba en el país y no tenía nada. Y una persona irregular es propicia para ser aprovechada por la trata de personas, por la trata laboral, por todo lo que sea, por todo lo que es ilícito. Es realmente, estamos dando elementos a la mafia. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Eso se corrigió con el RADEX, que es la erradicación a distancia. Vos ingresás al país, tenés que estar en el país, ingresás por un paso regular, automáticamente te metés en una computadora o un teléfono celular y comenzás tu trámite de erradicación. Y inmediatamente, el sistema, hasta que te da la fecha que tenés que presentarte a la delegación más cercana de acuerdo al domicilio que vos has establecido. Estableciendo un correo electrónico, a efectos de que seas notificado, ¿no? Es fundamental el correo electrónico. Bueno, ahí agrega todos los datos y el sistema te da una disposición que se llama precaria, precaria, que vos estás regular en el país hasta que tengás el turno en migraciones. Cuando tenés el turno en migraciones, pasás por migraciones y completás lo que te hace falta. Y automáticamente se te transforma en otra disposición por más tiempo, que también es precaria, hasta que salga la disposición, como se llama, dándote la residencia. Los requisitos, ¿cuáles son? Son muy sencillos los requisitos. Los requisitos es haber ingresado en forma regular, por un paso regular, el documento de identidad, los antecedentes del país de origen, los antecedentes y los antecedentes de nuestro país. Eso vos lo acreditás, se analiza, se ve quién sos, se hace un control de permanencia y si cumplís todos los requisitos, obtenés una residencia. Perfecto, ese es el trámite. Bien, los que están ya radicados en la provincia, ¿cómo están con el tema laboral? ¿Hay una mayoría que está trabajando? ¿Están todos trabajando? En ese sentido, ¿cómo están laboralmente? La estadística esa no la tenemos, porque no tenemos el seguimiento del 100%, ¿por qué? ¿Qué pasa? Puedo decir, por ejemplo, analicemos los senegaleses, los senegaleses, la tramitación de senegaleses en la delegación de San Juan son muy pocos los que han pasado, pero hay muchos más en San Juan de lo que pasó por migración en San Juan. Entonces, ¿qué significa? Que un extranjero viene a San Juan, hace su trámite y puede irse a Córdoba, o puede irse a Mendoza, o puede irse a otro país, o sea, a otra provincia. Entonces, yo creo que un poco el seguimiento de los extranjeros para definir en forma estadística dónde están y si están trabajando, ese trabajo es muy fino y muy difícil establecerlo. Lo que sí da la realidad, la información que uno pasa y a través de los controles de permanencia que se hacen, que la mayoría están trabajando. O sea, es un gran porcentaje. ¿Por qué? Porque voy al dato que te dije al principio con el tema de las personas que están detenidas en el servicio penitenciario. Claro, claro. O sea, es muy ínfimo. Entonces, la mayoría está trabajando o está buscando trabajo como cualquier ciudadano en la República Argentina. Bien. Usted mencionaba recién los senegaleses. ¿Hay gente de países que habitualmente no venían y que llegan ahora? Por ejemplo, a mí es los senegaleses, haitianos, me parece que años anteriores no había tanto ingreso a eso. ¿Puede ser? Sí, pues, los senegaleses a nivel, en Capital Federal, en Córdoba, han ingresado un número importante. Cada persona que viene tanto de China como de Yanía como de África, debe obtener una visa. O sea, las personas que deben cumplir una visa para poder entrar al país. Entonces, esa visa la tramita a través del consulado correspondiente en su lugar de origen. O sea, que no es tan sencillo ingresar al país esas nacionalidades. El sexto, por ejemplo, Mercosur y el sexto, directamente, por ejemplo, vienen con su pasaporte, ingresan al país y están como turistas y si quieren erradicarse, pasan por miglaciones y empiezan el trámite de erradicación. El resto debe tener visa. ¿Acá en San Juan hay senegaleses, haitianos? Sí, senegaleses sí, haitianos muy poco. Pero senegaleses sí, sí, sí hay. O vas en Rawson, hay un número importante. No son muchos, pero para nosotros que no estamos acostumbrados, sí, sí, sí hay. Bueno, ¿algún otro punto que le interese destacar, que sea importante para los inmigrantes o para nosotros mismos, los marinos? Para cerrar, remarcar eso, que la Agenda de Migraciones de la Dirección Nacional de Migraciones, que está a cargo del doctor Horacio García, se está trabajando en forma bastante fuerte en lo que es orientar el flujo migratorio. Porque si orientamos el flujo migratorio, vamos a evitar que colapse en provincias como Buenos Aires, como Córdoba, como Santa Fe, y ese recurso humano importante sea aprovechado a donde hace falta, como San Juan, Salta, Neuquén, las otras provincias. Bueno, ha sido muy rica la charla, Enrique, cuando quiera estamos a disposición. ¿La delegación en qué grados trabaja? ¿Cómo es el tema? La delegación San Juan trabaja de 7 horas a 15 horas, de 7 a 13, atención al público, y de 13 a 15, trabajo interno, de lunes a viernes. Pero Migraciones, Migraciones en sí, cura el país los 365 días al año y las 24 horas. O sea, Migraciones está en todos los pasos las 24 horas. Y coordinado con el resto de los países, se hace hoy día, la Argentina está conectada al mundo en el control de las personas que transita por el mundo. Hoy, por ejemplo, vas a ver en la noticia que ya están poniendo cámaras biométricas en Ezeiza. Entonces, yo sé que... y aparte, cámaras que te leen el tema de la cara, ¿no? El tema facial. ¿Por qué? Porque automáticamente va un sistema y si tiene un pedido de captura o tiene algún problema con la ley, salta automáticamente. Antes que pases la puertita de ingresar al país, ya está identificado quién es. Y si tiene un problema con la ley. O sea, en eso la tecnología hoy, Migraciones está invirtiendo mucho en tecnología para que cada día este país sea más seguro a nivel migratorio. Bien. Es una repartición de una delegación que depende, como usted decía, a nivel nacional. Si no me equivoco, ¿habían tenido algunos inconvenientes salariales, algunos despidos, algo así en Migraciones? ¿Puede ser hace un tiempo atrás o no? ¿Cómo están en ese sentido? No, hubo un hecho de despido en el 16, pero eso ya se resolvió tranquilamente. Realmente se analizó caso por caso. Hubo varios que volvieron y otros que no. Y de 16 a la fecha, únicamente se han jubilado, se han jubilado de la delegación San Juan y de todo el país, pero no se despedió nadie. Es más, han pasado a planta permanente a través del concurso. En el 2018, 300 empleados de Migraciones. Lo que no pasaba en los últimos 15 años. En los últimos 15 años no hubo un concurso para pasar a planta, porque la mayoría... ¿300 en el país? En el país. ¿Qué pasa? Somos 4.000 en el país. Entonces, 300 han pasado a planta, es decir, que es un número importante, y ahora se está trabajando por devolver que vuelva a concursar y pasar otro número importante también a planta. ¿Por qué? Porque la mayoría de los agentes que trabajan en Migraciones son contratadas. Perfecto. Bueno, muy bien. Gracias, Enrique. Y están las puertas abiertas para cuando lo verdad quiera. Muchísimas gracias. Y también lo que necesites de información de nuestra gestión, también a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Omar. Ahí está, entonces, Enrique Delgado, la Delegación de Migraciones aquí en la provincia de San Juan, dándonos estas importantes conclusiones, para explicar, para orientar a todos los inmigrantes y a nosotros, la población en general. Tenemos que ir a una pausa rápidamente. Anuncios comerciales y ya estamos de vuelta en Dinámica.